Música Música Cuando te liguen otros brazos Y te abracen otros brazos Vas a querer volver a mí Mañana Cuando te miren otros ojos Te acordarás De cómo te miraba a ti Y cuando Cuando ya estés muy cansada Y que ya no tengas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás de aquellas noches Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquel amor que te entregué Te acordarás Te acordarás De cómo en tu gato sabré Mañana Y con la mamita Que nos amamos Mañana Cuando te liguen otros brazos Y te abracen otros brazos Vas a querer volver a mí Vamos con la mamita Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquel amor que te entregué Y te acordarás De aquel amor que te entregué Te acordarás De aquel amor que te entregué Te acordarás Te acordarás Te acordarás